saludos mi gente de de nuestro canal el boricua loco 1 del cast del moa hoy no tengo mucho ánimo que digamos está lloviendo pero estoy bajo techo pero estoy cubriendo mis ojos porque pues es por cosas de la vida no es que tenga que me haya andado en los ojos ni nada sino pues no quiero enseñar mis ojos hoy un poquito triste o bastante triste pero por ahí vamos ustedes ninguno tiene la culpa un consejito para todos y es que cuando se sientan depresivos se sientan suicidas se sientan como que ya la vida no sirve esto del hobby de los hobbiles es un es algo bueno para tú tratar de liberar algo del estrés aunque todavía esté ahí muy bien hoy hablaremos de todo un poquito hace poco compré este carrito compré otro más y quiero enseñarles cómo tengo tres tengo tres de ellos pero uno ya está abierto quiero enseñarles cómo sacarlo los tampos de los carritos sin tener que usar algo que dañe la pintura en mi caso pues uso un marcador o comúnmente conocido como magic marker dry erase les pido perdón por favor y básicamente lo que tienes que hacer es donde quieren remover el tampo pues le vas a dar con esto acuérdese va a remover esto el color azul y rojo pero también puede remover la pintura ustedes no quieren llegar a ese extremo ustedes tienen que tener adicional un trapo una camisa vieja o algo y por la razón es porque después de darle varios varias pasadas al tampo tiende a secarse el marcador el show usted lo que hace es que lo limpia hasta que vea el color nuevamente en el en el trapo en la camisa en lo que tenga un saludito a todos los que me siguen humildemente la vida no se acaba la vida continúa y aunque con mucho dolor y mucho y mucha aunque con mucho dolor y y mucha tristeza en la vida como paso sea por lo que sea la vida no se acaba por papito yo te tiene aquí por alguna razón y yo pues hermano mis dolores de o sea los saco del sistema muchas veces de la forma errónea porque hay muchas veces que la que decido pues sacar todo el dolor y todo lo demás de mi interior bregando con carrito y con todo eso entró a la pintura y no le di tanto tan duro al casting que es una técnica fácil bien económica no tienes que usar detergente bien abrasivo muy agresivo con con la pintura del carrito y por eso siempre es bueno tener una pintura que te ayude a tapar pues cuando se va el color natural del carrito este vídeo puede ser que es un poquito largo hoy pues pero espero que tengan un poquito de paciencia conmigo y donde se fue la pintura solamente le pasas con un pincel el mismo color le cubren las partes expuestas y ya lo tienes listo podríamos continuar pero les quiero dar este ejemplo bien rápido pequeño para que vean dónde pueden llegar con esto mi canal no es un canal gigantesco a mí no me no me monetizan yo estoy haciendo esto por hobby si algún día pues sigue creciendo mi canal de carrito también tengo otro que se llama ap3 garage que ahí pues hablo técnicas de cómo bregar con sus carros soy mecánico también pues pueden hacer muchas cosas con sus carritos por ejemplo la zona del 71 wagon 5 10 dice una pick up de 1 dice una pick up de 1 y no se ve muy mal básicamente de un carrito hice otro ahora bien lo que le estaba hablando de este carrito es que este es el mismo carrito sin los tampos le monté arito real rider arito real rider le pinté el bonete le hice el detalle de los focos y lo otro que podría hacerle a este carrito es montarle un escape más real este trae uno de plástico se ve bastante bien pero nosotros los customizer pues nos vamos un poquito más allá y hacemos lo que tenemos que hacer vuelvo y digo cuando se sienten depresivo triste como que sienten que que la vida ya no da para más nada entretenganse con esto esto les ayudará les garantizo que esto les va a ayudar grandemente a liderar o a lidiar con dicho dolor dicha molestia dicha decepción de lo que usted sienta en el momento les ayudará y esto me ha ayudado mucho en muchas muchas ocasiones y y le puedo decir que si que funciona a veces y veces que pues hay que ser honesto hay veces que no no realmente te ayuda y necesitaría ir a un a un especialista de problemas personales un psicólogo con psiquiatra no estamos diciendo que cada cual tenga pues algún problema o de alguna índole o algún pues padecimiento yo padezco personalmente de depresión padezco personalmente de ansiedad y pues cuando les dije que yo no todo el tiempo buscó la solución para mis problemas de la manera más correcta pues me doy y me tomo una cerveza me tomo dos me tomo tres este busco las pastillas mías para la ansiedad que son altamente adictivas y yo trato de evitarlas y lo otro que todo el mundo me ha visto en otras ocasiones uso un bait en mi estado emocional actual pues que voy a tomarme mi cerveza hoy quizá dos o tres y también usaré esto y hay veces que pues si estoy buscando ayuda para mi mis problemas hoy tuve una sesión con un sacerdote y él quiere llegar a la raíz de mis problemas y el por qué yo arrastro mucho mis problemas no porque quiera para bien estoy trabajando en esta subaru wagon la pinté estilo militar se me cayó del banco se me cayó del banco se me cayó aquí mi otra opción para cubrir esto y que no se vea tan feo es usando un poquito más de pintura con la misma que pinta el carrito busco un envase vacío puede ser el envase de un carrito que ya haya abierto y estos son técnicas que pueden hacer en su casa y se pueden entretener bastante este es el color lo va a hacer bastante para que no para que salga uniforme bueno en este caso pues un poquito puede ser otro poquito más que se yo que chorrea un poco acá adentro cuestión de que cuando vayas a usar el pincel lo puedas mojar lo suficiente y lo que hago es que lo paso donde se donde se golpeó el carrito el casting y le tapas las imperfecciones que sufrí y queda así son técnicas bobas que todo el mundo puede hacer con esta misma pintura puedes inventarte algo algún que se yo algún diseño eh no sé algún diseño el que te plazca en el carrito porque acuérdate cuando son custom pues son custom y el cielo es el límite con esto tu puedes irte como tan básico como tan extremo con un casting y darle el diseño que te salga este del corazón al momento ya sea por problemas personales o por lo que estés pasando y quizás le des un diseño único a un carrito a un carrito que luego más tarde en la vida lo mirarás y va a decir me acuerdo lo que estaba pasando en ese momento y pues salió bien lo que estaba haciendo con ese carrito salió el diseño que quería salió como quería salió bastante bien y ahora mismo estoy haciendo este video porque quiero que aprendan técnicas básicas no tienes que cortar no tienes que abrir no tienes que pues nada boberías dejar que tu mente te te lleve hacer las cosas que quieres hacer en tus carritos y no prohibirte por el que dirán porque última hora tu mejor crítico eres tú mismo y si no te gustó a primeras instancias pues ya sabes que no le metiste el gana no le metiste el gana y no te salió lo que querías pero básicamente hice ahí el rising sun de pues de los tiempos de guerra de japon esto es una onda city turbo 2 y solamente enseñándoles unas poquitas cosas este será el video parte 1 de dos partes porque pues hoy porque pues hoy será un día pues largo para mí por favor mi gente les suplico que se suscriban que le den cheal o sea que compartan que se suscriban que compartan y le den un like gracias por ahora y y y y y y y y y